Hola a todos, soy Roberto Carlos y hoy haré una sorpresa a Alicia, una señora de 72 años que está en cuarentena, así como nosotros, en muy forofa de Real Madrid y aquí estoy, con esta grandísima persona que soy yo, para dar una alegría a esta persona increíble. Hola, hola, ¿eres Roberto Carlos? Soy yo. Sorprendida de que me llames. Estamos todos en la misma situación, ahí de cuarentena, tranquilitos en casa. Aburridísimos, aburridísimos. Ah, Roberto Carlos, me encanta hablar contigo, me gusta, te seguí muchísimo. He ido al fútbol toda mi vida. Es que yo tengo cinco generaciones de madridistas en mi familia. Mi abuelo, después mi padre, después nosotros, después nuestros hijos y después nuestros nietos. Y lo más divertido es que la gente, el cariño de la gente hacia mí, ¿no? Porque has sido siempre buen jugador y buena persona. Me acuerdo que sacaste una vez una falta desde casi en un lateral, casi en el centro del campo. ¡Fue un gol! ¡Fue un gol espectacular! Me acuerdo de cómo corrías con el balón y la potencia que tenías. Confiaba en ti una barbaridad, porque eras una cosa fuerte, buena, listo. No valorábamos lo que teníamos hasta que no lo hemos perdido. Después de estas cosas, seguro que va a haber un renacimiento del mundo en general, porque el mundo estaba perdiendo el norte. Luego, cuando se le vea el tema del virus, estás más que invitada a estar con nosotros ahí en Santiago Bernabéu, estar un poquito más cerca del equipo. ¡Encantada! ¡Encantada! Te mando un beso enorme. Lo mismo digo. Gracias a todos. Muchas gracias. Me ha gustado mucho. Gracias. ¡Sorvisa! Me ha faltado decir, me has pillado sin pintar, próxima vez avisa.